Tu naciste pa' ser en mi vida La navaja de los cuatro pilos Y te llevo en mi pecho prendida Castigo tan grande que me dan los cielos Tu naciste pa' ser consentida Yo nací para ser despreciado A la suerte la llevas de amiga Y la ingrata suerte de mi se ha olvidado Cuatro pilos que son mi agonía Me destrozan mi ser sin piedad Tus mentiras y tu negra labia Tus desprecios y tu falsedad Cuatro pilos que poco a poquito Van matando mi fiel corazón Yo me rajo de plano amorcito Y arrancame el alma De un solo calor Tú naciste pa' ser consentida Yo nací para ser despreciado Yo nací para ser despreciado A la suerte la llevas de amiga Y la ingrata suerte de mi se ha olvidado Cuatro pilos que poco a poquito Van matando mi fiel corazón Yo me rajo de plano amorcito Y arrancame el alma De un solo calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!